¿Querés ver al nuevo héroe de Independiente? Lo siento, no parece ser el cunagüero. No. Santiago Maratea, mira cómo llegó, mira cómo lo creció. La llegada del Salvador. Ahí está llegando Santiago Maratea. Qué lindo look. Al Libertadores de Américas. Sí, sí. Ahí está llegando. Filmando de atrás, es el momento previo al ingreso. Lo empiezan a saludar. Está toda la prensa ya adentro. Usti, hay que hablar, bueno ahí le regalan la camiseta, hay que hablar del optimismo que maneja Santiago. ¿Quién es Marconi? Juan Marconi. El que le está dando la camiseta, estaba con Fabián Doman, ¿no? A mí me dice, si me mando Macana me corrigen, yo no tengo por qué saber. Es el vicepresidente. Es el vicepresidente, es el nexo. Es el nexo entre Maratea y el club, tiene una relación bastante cercana y fue quien finalmente lo acercó. ¿Y Maratea le tiró un centro o no se expresó con Doman? No. No, no, no. A veces que no, eso nada. Nada, ni pulgar arriba ni abajo. De hecho, la propuesta de Maratea viene a posteriori de la renuncia de Fabián Doman a la presidencia. Pero mantiene sintonía con Juan, hay una cuestión generacional, con Juan Marconi. Claro. Independiente va a hacer un fideicomiso a través de Grintetti, que es el presidente y es economista, el intendente de Lanús. Y aparte está colecta. Tal vez no juntan los veintipicos. ¿Para cuándo fue Independiente, Pablo? Para trabar la inhibición. El sábado. El sábado. Van a juntar un montón. Santiago dice que para el sábado, mientras Independiente esté jugando, va a haber recaudado la mitad del dinero. Del dinero. Eso se puede realizar, no tiene trabas. A ver. Porque yo digo, hoy es un club, mañana es un partido político. Cada vez que él hizo una... No, bueno, el partido político vos tenés una ley de financiamiento electoral. Acá no existe eso con las asociaciones civiles y fides de lucro. Y no creo que él se metería en eso porque ya no cantigaría. Para eso es la conferencia. Generalmente... No, yo pregunto. No está pasando. Pero él no paga impuestos en una colecta. Bueno, ahí vamos. En las colectas que él hizo, generalmente, ¿qué hacía? Ponía distintos links con valores distintos. Y vos entrabas a ese link y no podías vos poner la plata que querías, sino lo que ya estaba establecido previamente. Dos, cuatro, seis. Claro. En distintos links vos ponías ahí e iba a esa cuenta. ¿Cuál es la duda que tiene mucha gente? Che, ¿habrá gente acá que tiene dinero en negro que lo quiere poner a circular? Pero te hago una pregunta. ¿No tenés que transferir? Bueno, por eso. No es negro. No, por eso. Esta es la respuesta. Esto no es que además es un aporte a una fundación en la cual vos después vas a poder descontar de impuestos. Acá no. Con lo cual acá... Pero no solo eso. Si transferís el dinero bancarizado. No es una urna que llevas un sobre con un... No, no. Después algunos piensan, che, bueno, la AFIP nos suele controlar a nosotros. Sí, compramos una motito, pero a grandes contribuyentes... En el caso de que no se recaude la cantidad necesaria, ¿qué es lo que pasaría con Independiente? Nada, así en consecuencia. No, no, sigue igual. Independiente tiene que levantar una inhibición con un club mexicano llamado América por un jugador de seis millones de dólares para poder comprar o no jugar. O sea, si vos no podés juntar 23, pero juntás cuatro, tres, ¿sabés lo que es juntar? Tiene un curso millonario y un ex jugador. Un jugador de 23 millones, como nadie, 23 millones es un fangote de guita. No, pero tengamos en cuenta algo. Independiente va a conseguir la plata al dólar oficial, porque es una transferencia oficial al exterior. Ah, bueno, bueno, entonces sigue siendo el mismo dinero que necesita. Exacto, exacto. Eso es un punto... Ahora Santiago va a dar las características, pero lo que vos planteás es muy cierto, porque todo el mundo tendría que tener una cuenta bancaria, una caja de ahorro para poder transferir con un CBU. No es voy a un banco, ¿qué tal señor? Vengo a traer dinero. No, pero pará, perdóname, no, no, perdóname, porque pueden ir a la caja del banco y depositar en efectivo en esa cuenta. En principio no han sido así las colectas de él, generalmente han sido por... Yo no sé si todos los intereses están bancarizados. Es que para eso es la... Y también una aplicación bancarizada. Y están muy gallina vos, ¿eh? Muy gallina. No, no, son tíos, no pregunto, no, perdóname. Los 85 millones de hichas de ríos. La conferencia que va a acabar hoy Santiago, justamente hubo mucha polémica justamente con esto, por eso el fideicomiso o no, es para decir en qué marco legal se va a hacer, cuándo arranca y cómo es todo, ¿no? Ya, el sábado. Lo legal que es lo que nos preocupa a todos o nos ocupa. Vamos a seguir.